Buenos días amigos, esto es una nueva entrega y esta vez voy a ser muy conciso teniendo en cuenta la longitud, la extensión con la que grababa los anteriores vídeos. Empezamos directamente a los 12 truquillos para frasear con la guitarra. La base que escucháis es ni más ni menos que una secuencia de dos acordes que son los acordes de mi y de la A, lo podéis ver en el diagrama de los acordes, son muy fáciles, todo el mundo empieza a aprender estos acordes al principio. Ahora vienen otros acordes, pero cuando vuelva al estribillo de acordes de mi y de la aplicaremos la escala mayor de mi y la escala de la, que en este caso será la escala Lidia. Os explicaré por qué se llama Lidia, solo hay una diferencia de nota respecto a la escala mayor. Ahí vamos. Escala mayor de la, de mi. Ahí está el mi, si os acordáis cuando hacemos la escala mayor de do, el do está aquí, el mi está aquí. Lo que pasa es que para trazar la escala mayor nos encontramos con el mismo principio, a partir del dedo dos. Hasta ahí es igual, pero con la siguiente cuerda, que hay el desplazamiento de cuerda entre la cuerda segunda y tercera, famoso desplazamiento en la guitarra de medio tono, que salvaremos llevando todo el dibujo más hacia arriba, hacia la, hacia pi. Esta es la escala de mi aplicada al máximo de la guitarra. Aquí subes un traste más para allá y terminas con la escala. Los dedos son como siempre, dedos dos, cuatro, uno, dos, cuatro y al final uno, tres, cuatro. Esta es la escala de mi aplicada a esta zona. Acordes de mi. Y ahora vamos a ver lo que he empezado diciendo al principio. La escala de la, cuando entra el acorde de la tiene que ser lidia. La escala lidia es como la mayor, pero con la cuarta nota sostenida. Fijaos. Aquí empezamos con la nota la y trazamos una escala mayor. Pero aquí la diferencia será que la cuarta nota, que es esta, uno, dos, tres, cuatro, la subimos medio tono. Aquí. Esta es la nota característica de la escala lidia. Y veis como os cuadra bien con la secuencia de acordes. ¿Ves? Esta nota cuadra mucho mejor que esta, que aquí no entra. Los dedos son uno, tres, uno, y aquí en lugar de uno, dos, cuatro, es uno, tres, cuatro. En la escala lidia la característica de digitación es esta, que en lugar de cuando sucede el uno, dos, cuatro, se pulsa el uno, tres, cuatro, para sostener la cuarta. Y si quieres acentuar la característica de la lidia es bueno. Cuando hay una diferencia en una escala, como las lidias, las dórigas, se puede acentuar esa característica para dar el color y reforzar el sentido de esa innovación. También hacia lo grave. La escala de mi desde la sexta cuerda, pero extendiendo las notas a seis trastes. Con cuerdas al aire. Es así. La sexta cuerda al aire. Un tono para arriba. Ahí tenemos el fa sostenido. En cada cuerda tres notas. Uno, dos, tres. Siguiente cuerda. Al aire. Tres notas. Y al final el segundo tip. Esto ha sido simplemente la introducción. El segundo tip será tocar un ritmo de una sola nota para potenciar nuestra capacidad improvisativa y la variación que podamos hacer. Tomamos una sola nota. Para hacer esto hay que tener muy claro primero el beat. Un, dos, tres, cuatro. Lo primero que tienes que hacer al tocar o improvisar es detectar el beat con el cual bailarías en una discoteca, por ejemplo. Un, dos, tres, cuatro. Incluso tu cuerpo, tus posaderas en la silla y todo tu interior, tu estómago, pues salta y cae en esos beats. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y ahora corcheas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Esto hay que tenerlo clarísimo al principio. Luego juegas con tresillos. Hacerlos muy bien. Que cuadren muy bien. Tres notas en un tiempo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Veis como todas entran? Aunque parece que esté fuera, todo entra bien aquí. Pues vamos a los ritmos de una sola nota. Esto parece Bossa Nova. Y contratiempos. Como veis, a veces combino notas que están flotando en el aire con tresillos y síncopas. Las combino con notas muy a tiempo, muy a tierra. Esto está flotando. Y la combino después con... Tiempo. Tierra. Y aquí flotando. Tiempo. Si os pensáis de una nota, variáis a otra. O con dos notas. O con dos notas. Habéis visto como con solo una o dos notas. Con dos notas se puede hacer una improvisación. Y sacar jugo a esta intentiva rítmica y melódica. Mini melódica. Con dos notas. Ahora vamos... Muy bien, muy bien. Ahora vamos a la pentatónica de Mi. La pentatónica. Cinco notas de una escala. Que son la selección de las notas 1, 2, 3, 5 y 6. En este caso tenemos el Mi aquí. Pues 1, 2, 3 será 1, 2, 3. Y ya está. Faltamos la cuarta. Y tocamos esta. Cinco. Y seis. Para terminar, para cerrar con la octava. Queda así. Siempre parece que queden bien. Porque evitan la cuarta y la séptima nota que son... Están a medio tono y son un poco conflictivas. Pero en cambio estas siempre quedan bien. Juega, sube, baja, baila con estas notas. Aquí he extendido un poco más la pentatónica. Cuando he llegado a la octava también podía seguir hacia aquí. Bueno, vosotros podéis ir encontrando todas las notas. Y ya está pentatónica. Y ahora vamos a series, mecanismos, series de 3 o 4 notas. Lo podemos hacer con cualquier esquina escala. Vamos con la escala mayor de Mi. Series de 3 notas. Y arriba hacia abajo. Siempre muy melódico. Pensando en que te están contando una historia melódica y tú también la puedes contar. Aplicando los ritmos que antes hemos visto en el ejercicio de una sola nota. Especial. Estoy a laимiza. Y arriba hacia abajo. El ejercicio de una copa. Hay que hacer con calculated ondo. Ahora se déjame la otra forma en la찰�ona. Vamos a empezar lo que toca al hospital. También있는teriores. Y aquí va a ir de mí. Y aquí va a ir de mí. La chica 300 gru. T relates a chica 20% Welcome. Esta chica ve la chica 7 o 3 o 3 o 5. Vamos a empezar. andanother. Y aquí va a ser una Germany. Y ahora vamos a seleccionar. a la y también terceras aquí ya las he apuntado bueno, es que se me da la olla porque cuando improviso me he suelto y entonces hago todo lo que entra ya las series de saltos de tercera ay, series de terceras, no, terceras, perdón, que he hecho se me ha liado esto que ha pasado aquí, terceras, terceras un momento como que series de tres o cuatro de notas espera copiar y pegar terceras saltos de nos saltamos siempre una nota y pulsamos la siguiente ahí vamos abajo y y y y y y y y y También con las pentatónicas, con las cinco notas de la pentatónica podemos hacer saltos de tercera, así. Y series, ya lo combinamos todo. En la pentatónica nos dan tanto las notas seguidas como las series de dos, de tres, de cuatro notas y las terceras. Series de tres. Terceras. Muy bien. Notas de paso. Bueno, aquí en las pentatónicas, en la escala mayor y pentatónicas hay una fantástica nota de paso que se haya entre... ¡Oh! Me ha pasado lo mismo. Me ha pasado lo mismo. Perdón. Es la primera vez que pongo títulos a estas cosas. Eso no sale materia. Ahora sí, ¿eh? ¿Eh? Punto seis. Tip número seis. Copiar seis. Notas de paso. Eso. Pues, eh... Entre la tercera y la quinta nota hay unos cromatismos, que son estos. Este es el Mi. Y entre la tercera y la quinta nota hay estos cromatismos. Muy típico. Muy clásico. Muy funk. Y aquí también. Esto es muy bluesy. ¿Por qué? Porque son las notas de blues que parten de la relativa menor. Y aquí, en este caso, es el do sostenido. A partir de aquí. Sería la pentatónica menor. Y tenemos el cromatismo de estas tres notas de arriba. Pa, 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 pa. O sea que tenemos los cromatismos de la tercera a la quinta. Y los cromatismos de ahí arriba de la pentatónica menor. Ahí vamos. Ok. Después tenemos también regalos de los cromatismos de los cromatismos. Repetir notas. Esto será... Ahora sí que me saldrá. Repetir notas. Tocar más de... Más de una. Esto sería un caso extremo, repetirlas todas. Así, también con sentimiento. Como si te costaran, ¿no? Las repites porque dices, hombre, quiero remarcar lo que te digo. Un poco flamenco. Muy bien. Y ahora tenemos también el recurso de la pregunta y la respuesta. El octavo recurso, un clásico también, que es plantear una frase y, seguidamente, exponer una variación, pequeña variación, que sea como, hombre, yo te respondo esto a lo que me has dicho. Esta sería la pregunta, el planteamiento y la respuesta sería esta. Otra vez. Vamos a ver cómo es. Y la respuesta. Vamos a hacer otra pregunta. Y una respuesta. Respuesta. Pregunta. Respuesta. Respuesta. Pregunta. Respuesta. Pregunta Respuesta Ok Ahora, improvisar con pocas notas Esto lo vimos antes En el ejercicio rítmico Y ahora lo vamos a volver a ver Quizá no solo con dos notas Pero Improvisar con pocas notas A ver si me salía copiar Y aquí pegar Vale Nos centramos en una zona muy pequeña Por ejemplo aquí al final Que os expliqué la pentatónica menor Y nos centramos en cuatro notas Y vamos a improvisar solo con este recurso Aprovechando más El recurso rítmico y de mecanismo Vamos allá Vamos allá Veis como estoy tocando con muy pocas notas Es bueno bailar Porque así tocas un poco como bailas Tienes que mover todos los músculos De tu esqueleto Cuanto más muevas todo tu cuerpo A lo mejor puedes matizar más ritmos Porque como todo tu cuerpo se desencaja Y hace varias Pueden haber ahí Síncopas Contratiempos Bueno, contratiempos Y sí te duele algo Pero digo yo Que tienes más posibilidades de matizar Que si no que estás rígido así Que todo Todo lo Trabajas con el cerebro Pero entonces No hay posibilidades De jugar con el ritmo Pocas notas Esto es buenísimo este ejercicio Porque hace que desarrolles realmente Tu capacidad melódica Porque uno podría aprender muchos patrones Como algunos hacen Que si estos patrones De Charlie Parker De Wes Montgomery Muy bien De Pat Martino Wow, unas cosas brutales Pero cuando tienen que tocar una melodía Muy clara y concisa Hostia, como que se cagan un poco Y es por eso Porque hombre Es bueno Limitarte Y hacer trabajar Tener que ser valiente A la hora de Exponer una melodía De improvisarla De hablar Es como que yo hablo También lo reconozco Demasiadas palabras Pero si tengo que decir pocas Claras Y concisas Entonces La cosa se pone más seria Y tienes que centrarte mucho más Y es mucho más definitorio Es más definitorio Decir pocas palabras Y claras Cuando uno Cuando está uno confundido Por ejemplo Con el amor Y a uno le preguntan Pero tú ¿La amas o no la amas? Ostras O se queda Dice Bueno Esto a lo mejor No me lo había planteado así Porque yo digo Sí Pero es que tienes Estos problemas Este defecto Y yo no estoy No Por favor Solo tienes que responder Sí o no Tienes que responder La amo O no la En la melodía También Tienes que ser muy claro Y estar muy seguro De lo que dices Estas tres notas Y luchar Porque suenen bien Luchando con la intención Y el ritmo Luchando con la intención Es un ejercicio buenísimo Para definirte Y no esconderte No escudarte En los patrones maravillosos Que sabes Pero hombre Que al final Siempre va a sonar igual Porque claro Te vas a sacar los patrones Todo el mundo te aplaudirá Pero Vas a sonar como todos Y no vas a ser tú No vas a sacar Tal vez Lo que siente tu alma Sino Simplemente Cosas que te suenan bien Que te lo pasas bien Tocándolas Pero Pero vamos Ya nos entendemos Lo que es un músico Con un sonido Y una voz particular Personal O lo que es Una exhibición Un músico virtuoso De los que hay muchos Por lo que se lo ocurran Muchos Pero La música y el arte No se trata de eso Creíos Se trata de Expresar algo Inefable Que no existen palabras Y emocionar Emocionar con el alma Tengo otro punto aquí Que es muy curioso El décimo es Hablar Hablar como una persona Tiene un poco que ver Con Con las preguntas y respuestas De antes Pero en este caso Es un poco más Más elaborado No se limita A pregunta y respuesta Sino que Igual como ahora estoy hablando ¿No? Con ciertas pausas Incisos Y diversos sentidos A mi Discurso También puedo hacerlo Tocando la música Como si hablara A ver Porque yo quiero Quiero decirte Esto que nada Atrevia Mía A decirte Tanto tiempo Ya Ya Sé que no soy yo Quien lo diga A ver Porque yo no soy No sé Lo que voy a hacer Luego De esta clase virtual Si me voy a duchar A duchar O a peinar No sé lo que suceda O si se va a borrar El archivo Antes de que pueda grabarlo Y no sé Que es Lo peor Que me puede pasar En esta vida Musical No sé Bueno Pero se trata de Esto Ahora es una chorrada Es una locura Hacerlo así Pero Sin cantar Sin hablar Te puedes imaginar Que hablas Con la música Como el disco De Pat Methening Group Que se llama Still Live Talking No It's Just Talk Hay una canción De ellos Que se llama It's Just Talk Que quiere decir Que se trata solamente De plan Es como Ellos Al improvisar Al tocar Pues básicamente Se trata de eso De hablar Tienes que encontrarle Pues el sentido Al lenguaje musical Y creer realmente Que cada Que cada Nota y frases Que dices Están diciendo Cosas A veces dices cosas que sí A veces dices que no O dudas Y ahora afirmas Ahora cuestionas Y si Y ahora afirmas Y si Y resuelves Ah, vale, sí Yo estoy convencido De lo que digo Pero no sé ¿Qué pasará? Fíjate Sorpresa 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 Cada día Que yo toco Buah, es una locura Esto, pero bueno Onceavo punto Visualizar una imagen O una historia Esto ya Todavía es más complejo Esto ya no es Hablar Como Sino Simplemente Dejar de ir Pensando en algo Que estés visualizando En tu cabeza Por ejemplo Un Un paisaje Lo típico Un paisaje en la playa Aquí no os puedo Enseñar La La Correlación Entre lo que toco Y lo que visualizo Pero se trata Para que se entienda De De tener en tu cabeza Esas olas Esa arena Esos Reflejos En la arena Y el agua del mar A la hora de tocar Simplemente No acordarte Casi que estás tocando La guitarra Sino más bien Es Ese paisaje Ese escenario Y a lo mejor Al tocar Te salen un poco De las olas Del calor De todo lo que estás Imaginando Bueno Y por último Papapam Oh Que quiero volver Al principio del vídeo Que no me sale Bueno Por último Más difícil todavía De hacer Y de explicar Esto lo explicaré mejor En otro En otro vídeo Que es Inspirarse En ciencia O en cosas raras Esto lo llegué a hacer Durante un tiempo Hace bastantes años Con el piano Y realmente podía Pero era ya porque Bueno Mis dedos ya No tenía que pensar En los dedos Prácticamente Ni en acordes Aunque yo volaba Sobrevolaba Por todo ello Y llevaba un tiempo Estudiando Física Física cuántica Subatómica Ideas Paradojas De la física Y Practiqué el pensar En alguna de esas paradojas Extrañas Y aplicarlas A la música Y salían Salían Aparecían cosas Muy extrañas En lo que improvisaba Y en lo que tocaba Era realmente interesante Porque Justamente La música Es física Y hay toda ahí Las frecuencias El tiempo Como en la física Vamos Vamos allá Inspirarme en alguna paradoja En la En la dualidad Partícula Onda De la física Cuántica Que tanto Un objeto Puede Un elemento físico Puede ser Un objeto Una partícula Como algo dinámico Como un transcurrir Vamos a imaginar Voy a imaginarme esto Es complicado ahora Explicarlo así Porque yo lo hacía con el piano Que tiene más Posibilidades armónicas Arpegios Y historias Pero bueno Aquí Yo creo que aquí Acabo el vídeo Porque esto último Merecerá Un vídeo aparte Y bueno Os agradezco mucho Que hayáis estado Como siempre Siempre Me llegan los vídeos A media hora Al menos ya He reducido Que antes eran de una hora Y están divididos En números Del 1 al 12 Con lo cual Bueno Es un poco más Más manejable Para echar para adelante Echar para atrás Bueno El próximo día Conseguiré hacer 10 tips En 5 minutos Al menos Que es mi reto Vamos a ver Cómo me lo monto Porque para mí es difícil Me gusta explicarlo todo Muy minuciosamente Y es lo que hay Es lo que hay amigos Hasta la próxima Y oye Sé de alguien Que ha visto Mi vídeo entero Y se lo agradezco muchísimo Era un coñazo Y espero que este Os guste más Hasta luego Practicad Tips Inventaros Nuevos tips Nuevos trucos ¿Vale? No dejéis nunca De disfrutar Y de soñar con la música Hasta luego